Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 18 de agosto recordamos a Santa Elena, Reina Elena significa Antorchas Resplandecientes Esta gran santa se ha hecho famosa por haber sido la madre del emperador que les concedió la libertad a los cristianos después de tres siglos de persecución y por haber logrado encontrar la Santa Cruz de Cristo en Jerusalén sucedió que llegó por esas tierras un general muy famoso del ejército romano llamado Constancio Cloro y se enamoró de Elena se casó con ella de su matrimonio nació un niño llamado Constantino que iba a ser célebre en la historia por ser el que concedió la libertad a los cristianos cuando ya llevaban un buen tiempo de matrimonio sucedió que el emperador de Roma Maximiano ofreció a Constancio Cloro nombrarlo su más cercano colaborador pero con la condición que repudiara a su esposa Elena y se casara con su hija Constancio con tal de obtener tan alto puesto repudió a Elena y así obtuvo estar durante 14 años abandonada y echada a un lado por esto mismo la llevó a practicar una vida de santidad al morir Constancio Cloro fue proclamado emperador por el ejército el hijo de Elena Constantino y después de una fulgurante victoria obtenida contra los enemigos en el puente Milvio en Roma antes de la cual se cuenta que Constantino vio en sueños que Cristo le mostraba una cruz y le decía con este signo vencerás el nuevo operador decretó que la religión católica tendría en adelante plena libertad y con esto decretó que terminaran tres siglos de crueles y sangrientas persecuciones que los emperadores romanos habían hecho contra la iglesia de Cristo Constantino amaba inmensamente a su madre Elena y la nombró Augusta o Emperatriz y mandó a hacer monedas con la figura de ella Elena que se había convertido al cristianismo se fue a Jerusalén y allá con los obreros que su hijo el emperador le proporcionó se dedicó a excavar en el sitio donde había estado el monte Calvario y allá encontró la cruz en la cual habían crucificado a Jesucristo dice San Ambrosio que Santa Elena aunque era la madre del emperador vestía siempre con sencillez en tierra santa se hizo construir tres templos uno en el Calvario otro en el monte de los olivos y el tercero en Belén gastó su vida en hacer obras buenas por la religión y por los pobres y ahora reina en el cielo ruega por nosotros que todavía sufrimos en la tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!